Ok. Por cierto, se me ha olvidado hacer una cosa. Vale, a ver… Perfecto. Porque el chat anterior no lo tenía puesto. ¡Gracias por ver el video! Pues seguimos en búsqueda de la Andesita. Pi, po, pi, po, pi. Pi, po, pi. ¡Gracias por ver el video! Vale. Todo en orden. ¡Pilpito! Más edificios gratis. Bueno, esta es una… Una normal abandonada, ¿o qué? ¿Te le pinta? Sí, esta es una normal abandonada. López es un video. ¡Felio. ¿Qué es lo que pasa? Verdad Vale 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 Ok, vámonos. Ok, vámonos. No, no tiene pinta. Es que hay un mod que mueve un montón, porque te puedes quitar espacio easy, easy, rollo un axe pickaxe o algo así, ¿sabes? Y tienes un pico de hacha. ¿Dónde era el móvil? Un segundo. 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 Eso te iba a decir yo, esto lo puedo llevar como amuleto. Tengo puesto yo en amuleto Solamente puedo llevar Un amuleto Un amuleto Vale No he estado mal Pero Podría haber sido mejor Un amuleto Un amuleto Una casita por aquí Ya tengo como siete tío Un amuleto Otro TP gratis Un amuleto Un amuleto Un amuleto Un amuleto Un amuleto Vale Y me lo robo Un amuleto 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Mola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para mí! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Contrasta una puta bella No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no, no.